Bienvenidos a Cádiz. Estamos en la sucursal de GEDES. Aparte de compartir espacio con la Fundación Integralia, convivimos diferentes departamentos de la compañía. Voy a empezar presentando a mis compañeras de atención al cliente. Soy Nerea y junto con mi compañera Alma nos encargamos de dar al cliente una atención personalizada y cercana. En sucursal cada día hay una nueva aventura de la que aprender, ya sea médica, comercial o de gestión al cliente. Estamos focalizados en dar un servicio excelente, tanto a los clientes como proveedores y compañeros. Queremos ser una sucursal modelo. Soy Charo. Proporcionamos a nuestros mediadores un servicio excelente para que sigan confiando en nosotros. Nuestro éxito se basa en proporcionar una oferta simple y competitiva. Soy Laura. Desde el Departamento de Salud priorizamos el acceso al cuadro médico. Para ello, además de ampliar, estrechamos y fortalecemos vínculos con nuestra red de proveedores. Desde DKV apostamos por un acompañamiento a todas nuestras aseguradas y asegurados no solamente en todo lo que tiene que ver con su salud, sino también con su bienestar. Os presento a mi equipo. Ella es Cristina. Entre nuestras tareas está la de seguir mejorando el cuadro médico de DKV Family, así como los servicios que ofrecemos a través de nuestro e-commerce, el Club de Salud DKV. Os presento a mi compañera Sandra. Ofrecemos una atención personalizada a nuestros proveedores médicos y además solventamos incidencias que tengan nuestros asegurados familiares. Hola, soy Manuel Jesús Lledó. Soy ejecutivo comercial del canal digital. En estos momentos que corren, en estos momentos de la digitalización, no queda más remedio que aliviarnos en ellas. Debemos ser más competitivos, suprimir la letra pequeña y acercarnos mucho más al día. Tenemos todo para cuidar de vuestra salud. Os esperamos en DKV Jerez.